Te has convertido en pares de la vida Aquí está el número 2, Elisa Rey Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito Y aquí está el número 3, Damián Martínez Entra a telemundopr.com ahora mismo y vota por tu favorito Y llegó el momento de la chancleta de mamá por 500 dólares Ya tengo a los participantes en la parte posterior Vamos ya, Pepe, estamos ready Hoy se van los 500 y aquí tengo a Jeyron Jeyron que va a tirar esa primera chancleta por, mira, por 500 Ahí va Jeyron, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Vaya al micrófono Bien, ¿y tú, Alex? ¿Todo bien, papá? ¿De qué pueblo viene, Jeyron? De Guánica De Guánica, Jeyron, coge la chancleta Coge una, Jeyron, la que tú quieras Viene, vamos arriba Ahí va, Jeyron, a la línea azul Viene, 500 dólares A la una, Jeyron, a las dos y a las tres Va, Jeyron Y ese tío se queda corto, faltó power, faltó power Vámonos con Carmen, Carmen Jeyron, eh Carmen, pasa por acá Carmen, buenas noches Aquí llegó Carmen, Alex Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios, vengo de toda alta De toda alta, Carmen, coge la chancleta y lance la fuerte Voy a usted, viene, Carmen Ahí está la verde, ganó la verde Todo una profesional, Carmen Carmen, Carmen, como tú quieras, a la una Carmen a las dos y Carmen a las tres Se va, se va, se va, ahí Casi, casi, gracias, Carmen Próxima Por ahí viene Dorianis, que es la próxima, Jolianis, que es la próxima participante Jolianis, pasa por acá por el micrófono, mira Jolianis, ¿tú eras la que estabas cantando ahorita? Sí ¿Sí? Jolianis, coge la chancleta, que no te toca a ti, mi amor Dale, 500 dólares Agarro la de flores, ahí va, Jolianis A la una, Jolianis a las dos Jolianis, a las tres Se van, 500, se van Ay, no pudo ser Vámonos con Eduard 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 Vámonos ¿Qué pasa por acá? Eduard, ¿estás bien? Eduard Sí Coge la chancleta, Eduard, va a oír usted Agarra una chancleta, Eduard Mira, la verde, las flores, la amarilla La que usted quiera, Eduard Ahora sí A la una Y Eduard, a la una Eduard, a las dos Se van Y Eduard, dale que se va A las tres, dale que se va No pasó nada, no pasó nada No pasó nada, estamos bien acá Bueno ¿Viene el participante por acá? Viene por ahí Vamos allá Heidi, Dolores Dolores Dolores, pasa por acá, Dolores Dolores Pasa por acá, ahí está Adelante Mira qué linda doña Dolores Qué bueno Espérate, yo tengo que saludar a Dolores Espérate, voy para allá Viene Alex, viene Alex al estudio 9 Bueno, déjame ver por aquí Mira, a ver, ¿cuánto llega Alex? Pero aquí huele a café este Ferri Qué rápido Espérate Si están Proverbios Café Espérate, Ferri, mira Está Proverbios Café con nosotros Hola Saludos Estamos ready ¿Dónde los conseguimos en las redes sociales? Estamos con Proverbios Café PR En Instagram y en Facebook También los pueden conseguir a través del 787-942-3573 Muy bien Proverbios Café Bueno, ahí tengo Dolores, ¿cómo está? Mira Alex, quiere enviar un saludo a su nieta Quiere enviar un saludo a su nieta Dígame, Dolores, venga para comentarte Cuéntame ¿Cómo está? Yo estoy bastante bien, gracias a Dios ¿Y de dónde la trajeron? De Sabana Grande ¿De Sabana Grande? ¿Y con quién anda hoy? Yo ando con dos de mi hija y mi nieto Muy bien ¿Y por qué usted se puso tan linda hoy? Porque venía para verte ¿De verdad? Mire Dolores Y me dice la hija de usted Que usted estuvo aquí ensayando con la chancleta en el balcón Sí ¿De verdad? Vengo por ahí la grabación ¿De verdad? ¿Y cuántos años usted tiene, Dolores? 91 ¡91 años! ¡Wow! Pero es que usted se ve demasiado de muy linda, preciosa Mira Dolores Y cuénteme, ¿cuántos hijos tiene? Yo tuve 14 hijos ¿Cuántos? 14 ¿14 hijos? Sí Muy bien ¡Wow! Tengo 37 nietos 37 nietos, Dolores Y me dijo que tiene 91 91 91 91 años Pues Dolores, usted ya ensayó y vino a tirar la chancleta Sí, sí Ya tengo tataranietos también ¿De verdad tataranietos? Pues Dolores, espérense Vamos para la chancleta ¿Cuál le gusta, Dolores? ¿Esta está bien? ¿Cómo es? Estoy bien lejos Eso es verdad, está muy lejos Vente para aquí, Dolores Vente, mami Ok Ok Ahí Dolores ¿Ahí está bien o está muy lejos todavía? ¿Está lejos todavía? Sí Está lejos todavía Vente, Dolores Ven 91 años Mire, Dolores 64 nietos De verdad Bien nietos Mira, Dolores Ahí estamos cerca o un poquito más cerca ¿Ah? ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Está lejos? Dolores, ven para acá Sí, sí, usted tiene que ver los suavecitos Sí, claro Ahí estamos bien o está muy lejos todavía ¿Ah? Más cerca ¿Está lejos? Más cerca de la mesa ¿Ahora mismo está lejos? Adolfo, ella dice que está lejos Cacho Cerquita Déjame, llama para allá, Dolores Ven para acá Ey, ey, ey Ale Pero espérate Dolores ¿Y ahí está? ¿Está bien o más cerca? No, aquí está bien ¿Está bien? Ah, yo le pregunto por si acaso Ok ¿Dolores? Mira, Dolores Si usted logra poner la chancleta ahí Yo le voy a regalar 500 dólares ¿Está bien? Ale Pero Ok A la cuenta de tres Como ensayó en su casa Usted ensayó en el balcón En una mesa Muy bien Dolores A la cuenta de tres ¿Está bien? Ay, señor ¿Ahí estamos bien o estamos un poquito lejos? Estoy bien Estoy bien Está bien Pero, Dolores, usted dice un poquito Dolores me dice Estoy bien, estoy bien Da dos pasos para adelante Dando el paso Dolores, o está bien o le damos un paso para adelante Está bien ahora Ahí está bien Ahora estoy bien ¿Estás bien? Sí Estoy bien Ok, pues vamos ahí Está bien Mira, Dolores, escúchame bien A la cuenta de tres Dolores Si tú pones esa chancleta ahí Ella sigue, ella sigue Feli, pero ven acá Feli, mira para abajo un momentito Espérate Dolores me dice Estoy bien ahí Da dos pasos para adelante Se tiró para adelante ahí Ok Dolores, ¿está bien ahí o un poquito más cerca? Está bien ¿Está bien ahí? Ok Dolores Si usted pone esa chancleta ahí Le voy a regalar O sea, usted se va a ganar 500 dólares Con sus 91 años Qué bueno que está con nosotros Qué bueno que están todos sus hijos Sus hijas Los nietos Bien nietos Y usted esté linda Y venga de tan lejos para acá A estar con nosotros y a conocernos Muy bien ¿Cómo? Mucho deseo de venir Qué bueno ¿Cómo? Yo no me lo pierdo de su programa Siempre está ahí Bueno, Dolores Vamos a jugar Ay, ay, ay ¿Está bien? Ay, 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 ay ¿Cómo se llama ella? Mayra Quiñones Mayra Quiñones Pepe Espérate que voy a Es que quiero que ella esté solita aquí Para que, Dolores 500 dólares Ok Dolores Ahí está bien O más cerca Si me lleva Si me lleva Si me llega Voy Si me lleva Ok Ahora aquí Ok Dolores aquí Ahí Dolores A la una 500 dólares Dolores Sí 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 Se llevó los 500 dólares Dolores Dios la bendiga Un besito Gracias, Dolores Gracias por el cariño Para mí un honor Un placer Gracias por el cariño Gracias, Dolores Usted se ganó los 500 pesos Con una pausa Vengo de este Puerto Rico gana ¡Se fueron los 500! ¡Se fueron los 500! ¡Felicidades, Dolores! Entra a telemundopr.com Y vota por tu favorito ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!